Buenas tardes, Iván. Amables televidentes, pasada la una de la tarde, Roberto Moreno Grajales llegó al aeropuerto Enrique Mález, específicamente donde se ubica la base del Servicio Nacional Aeronaval, justo en una aeronave de esta institución, fuertemente custodiado por unidades de Interpol, también de el Senan, y una gran cantidad de unidades de la Policía Nacional y de la DIJ esperaban para custodiar a Roberto Moreno Grajales, quien posteriormente fue llevado al policentro de la barriada San José. Esto en el distrito de David, como lo establece la ley, que antes de acudir a una audiencia, el mismo debe ser revisado por un médico y que se dé todo en normalidad para conocer que no se le haya brindado un maltrato a su llegada a la provincia de Chiriqui. Posterior a esto, inmediatamente, la fiscalía de homicidios solicitó la audiencia para la imputación de cargos y también para la medida cautelar. Durante esta audiencia se le formularon cargos por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de femicidio y también se ordenó la detención preventiva. Pero vamos a escuchar declaraciones de las autoridades cuando se referían a esta extradición de Roberto Moreno del hermano país de Costa Rica, donde se mantenía a espera de que se diera entonces la extradición y que hoy se cumplió en horas de la tarde. Vamos a escuchar declaraciones. Una solicitud que se hizo en nuestra institución. Nosotros, bajo los convenios internacionales y nacionales, pusimos nuestra aeronave a disposición como ente del Estado y en estos momentos efectivamente está nuestra aeronave haciendo la recepción de la persona con la debida custodia del Estado para entonces traerlo a suelo nacional y quede a manos de autoridad competente. El resultado de la solicitud que realiza el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá a la República de Costa Rica para la extradición activa del señor Roberto Moreno Grajales. Esto se da gracias también a la comunicación estrecha que existe entre las oficinas centrales nacionales de Interpol Panamá y de Interpol Costa Rica. Gracias a esa comunicación, logramos realizar la localización y posteriormente su aprehensión con fin de extradición. Durante el acto de audiencia que inició a las 3 y 30 de la tarde de hoy y que finalizó hace escasos 30 minutos en el órgano judicial Endaví, la única oportunidad donde Roberto Moreno Grajales se dirigió o se le escuchó hablar fue en el momento que se le preguntó si entendía la formulación de cargo o la imputación de cargos que daba a conocer el Ministerio Público por el delito de femicidio. El mismo se dirigió de esta forma. Sí, señor juez, y aquí estoy para dar la cara. Sin embargo, una vez el Ministerio Público le toca sustentar la medida cautelar, pues debatió cómo esta persona dijo que venía a dar la cara un año después cuando se mantenía prófugo de las autoridades. No se descarta que en el transcurso de la investigación varíen los cargos. Hasta ahora solo se le ha formulado el cargo por el delito de femicidio. Sin embargo, no se descarta que más adelante se le imputen cargos toda vez que dentro del hecho ocurrido una menor de edad fue abandonada en un lugar totalmente semidesnuda, sola, en horas de la madrugada. Lo que no se descarta que se le puedan estar imputando cargos también por algún delito relacionado a esta menor de dos años que fue abandonada para la fecha cuando desapareció la docente Diosila Martínez. Roberto Moreno ya salió del órgano judicial bajo estrictas medidas de seguridad donde llegará al centro penitenciario de Chiriquí y permanecerá por un periodo de seis meses tiempo que deben durar las investigaciones según lo acordado durante este acto de audiencia. Antes de finalizar, queremos recordar que en la audiencia se dio a conocer que las causas de muerte que arrojaron el examen de necropsia realizado al cuerpo de la docente fue un trauma contundente en rostro y cabeza y que el mismo también presentaba el cuerpo heridas con arma blanca en el... Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chiriquí, Mayra, Madrid, Next Noticias. Bueno, señor.